Yo le pido al presidente Leo Montañez, a mis compañeros regidores y al señor presidente de Mía, también al presidente del consejo, que en este momento se destituya del consejo al señor Abelardo. Todo mi respeto para el señor, pero yo le pediré hoy al señor Javier Buenrostro, presidente de Mía, que lo antes posible pedir que se retire del consejo, que él vaya a arreglar sus problemas y que luego si los arregla, sale libre de todo, pues adelante pueda estar otra vez en Mía. Pero mira, Mario, es muy sencillo. No es una, no son dos, no son tres, son muchas, son muchas. Entonces creo yo, bajo tu mejor opinión y la del público, que creo que este tipo de personas no puede estar en Mía porque, pues imagínate, es algo penoso, ¿no? Está el, el, los, las incidencias que hubo en la UBA, el tema de los doscientos siete millones de pesos, lo del recuerdo que es lo del Oxfam del dos mil diecinueve. O sea, Mario, es que no es una sola, no es una solo, un solo error que él tenga, son muchísimos. Y yo en su momento, si recuerdas, yo pedí que no fuera parte del consejo. Te voy a explicar por qué. Porque Mía está creciendo sin corrupción, sana, y tú pones una persona que venga con un historial de esta magnitud, pues imagínate, ¿no? Es muy complicado.